Hola que tal mi gente bonita, nosotros somos... ¡Suscríbete al temporazo! Y le queremos hacer la invitación para que nos acompañe este próximo viernes 22 de noviembre allá en el Salón Terreros, donde nos estaremos presentando junto con todas las agrupaciones de aquí de Naces Durando, todas las agrupaciones de la región en el grandioso baile del Día del Músico. Ahí nos estaremos presentando, además, el gran elenco, Atrapados, La Verena Norteña, Encreídos, Zona Cero, Rancheros Musical y los originales de Naces. ¡Nosotros somos... ¡Los Vietores de Camurazo! Ahí estamos mi gente, la invitación está hecha, ahí nos esperamos, próximo viernes. ¡Y el mundo no para eso!